y y digo en españa primera división de españa el sueño de niño tenía ínigo que había sido mi compañero central que iba a jugar con él en granada o sea que tenías a alguien allí sabes como ellos españa y granada es increíble pero aparte aparte de eso y bueno pues tienes allí 26 meses en casa ya había sabido el entrado violorruso que salió otro equipo había llegado uno no tenía ni idea bueno pues cambiamos de aire me voy cedido y me vengo cedido en enero a españa con opción de compra primera división primera división de españa pero claro yo venía de un mes parado ya de vacaciones mis vacaciones pues allí se para diciembre por tema de tiempo en el tiempo claro entonces con abajo para granada y yo hay un lunes y me dice el míster no el sábado juegas titular me han puesto a huevo quien era el mister fabry fabry está en segunda vez subía segunda y sube a primera con granada o sea doble ascenso y bueno pues entreno allí granada primera división fantasía fantasía un club humilde en esa época de primera división pero el sueño eres un sueño comillas porque es primera división siempre era él era mejor tenía su ciudad deportiva y teníamos otro venía sabes el que hemos las etapas muy rápido granada y no tenía ni ciudad deportiva era nuevo era propiedad de los pozos sabes este de udin ese y de wadford y bueno y me mete ahí y debutó contra el español debuto contra el español un español de locos que estaba coutinho romaric estaba vladimir veis uno que era buenísimo no sé si os acordáis así que era no sé de qué país y república checa o uno de estos bueno buenísimo de punta estaba bueno imagino que el delantero mítico el rayo y estaba a ver a ver a ver cada memoria o su baldo un petino de lobo si 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 este un bicharraco 3-0 nos meten pero es verdad a mí se me da de locos hacer un partido a buen partido y la prensa me pone como el salvador contigo 0 3-0 y me ponen como el mejor del partido de nuevo carisma digo joder qué suerte llegó el lunes y están entrenados el que me ha fichado a tomar por culo y bien a ver el resino y bueno y me pone el día siguiente también que jugamos en el campo el betis y ganamos al betis 0 2 pues a partir de ahí juego si vine vine a españa y quedaban 21 jornadas pues juego 20 sólo me pierdo una por amonestaciones juego 20 y encima el último partido es rayo granada y nos jugamos el descenso que es cuando pasa la delta mudazo que es el gol en fuera de juego se lo dan válido y nosotros nos salvamos porque falcao le mete gol al villarreal nada entonces yo por contrato ya tenía la opción de compra firmada si si os mantenía es si jugaba si nos manteníamos y jugaba me compraban por cuánto te compraron los 800 o 900 mil euros más eso más la cesión un millón de euros entonces a ellos les salió a los ucranianos estaban encantados me vendieron a mí y vendieron a lucas también a lucas a donde lucas perez lo vendieron al lo cedieron al dinamo de kiev no jugó nada volvió y luego se quedó otro año y lo vendieron al pau que el pan nos quería a los dos de la eliminatoria de europa league ya sabes estás aquí en primera división primera división españa estás jugando confirmó con 23 y firmó cuatro años en granada 23 años primera división claro tres años cuando has dicho cuatro años cuatro años en primera división bueno firmó o sea así terminó y firmó un contacto de cuatro años así es y encima nos salvamos a ver el resino no renueva y firman que la que te gracias como tu padre era como mi padre o sea a huevo todo la película perfecta a huevo pues nada empieza el año y empezamos con rojo mal a nivel individual estuve mal peor que el año anterior pero también porque el grupal era peor pero sí verdad que estuve mal vale y echaran que la a qué altura de temporada diciembre diciembre entonces yo viene lucas alcaraz y me ventila sólo me cambia a mí de todo el 11 me ventila y no me da ni un partido ni uno ni uno y yo ese ese mercado de invierno me quería abrir al villarreal a segunda porque sabía que luego sacar no me no congeniábamos pues nada me como todo el año cero minutos con luces alcaraz jugué los 14 primeros y luego no jugué nada y renueva nos salvamos fácil y renueva lucas alcaraz entonces no me quiere al año siguiente y te quedan tres años y me quedan de llegar de contrato y entonces ese año en el granada coincide es bueno con uno de los mejores barça no y uno de los mejores madrid que es el madrid de los 100 puntos puede ser un poco coincido con el base de guardiola llegamos 53 en el camino no perdón el año anterior 53 el año que es de diego y luego las imágenes y luego al año siguiente cuando están que la entrenador en el 88 y vamos a empate a cero en el canal en el canal y no meter el minuto 89 o sea tú has defendido a messi a cristiano sí como 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 es eso como son como es messi por ejemplo como es messi es muy difícil imparable más en la época que yo lo expliqué que les pillen todo lo alto frescos será tú intentabas nada también está bien intentabas y fuerte a darle aparte que luego están mega protegidos por los árbitros es todo eso van a otro ritmo a otro ritmo respecto a mí que igual el otro central de y de nuevo yo le cojo respecto a mí van a otra cosa a otra cosa la diferencia es abismal a bien más a bien más o sea es abismal pero es abismal con otro delantero de su mismo equipo que es el barça no por supuesto a ver la no es abismal con cualquiera de tu comparabas a messi con villa a los que juegan y es que messi si le dejaba pegar de interior te va a meter gol a villa si le podía llegar a fallar no le podía llegar a tapar ya sabes a esto estaba les y sánchez estaba impresionante ahí he visto las imágenes de ese 53 y tanto que dicen que el barça compraba árbitros hay un penalti que le haces a alexis sánchez es increíble pero al final hay mucha diferencia entre los equipos media para menos yo creo que sí pero en esa época al final es que la diferencia era grandísima las ha igualado mucho tienen mejores salarios y hay jugadores y en y en el madrid estaba cristiano y benzema y wine esa gente para cristiano físicamente como era como cristiano físicamente era perfecto yo tengo una foto que en un salto me pone aquí la cintura saltaste con cristiano y bueno yo voy así como a despejar para calle y salta y me pone aquí la cintura claro y cada vez que va pegado a la bola por la de escocía o di maría era mega rápido y lo era mega rápido que claro que físicamente eran muy 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 fuertes y luego si no pues tienes a xavi alonso que no o sea que no perdió malo es así en el vestuario esa semana como preparaba is a ver si sabéis que era una jornada tú tienes que hacer no tú tienes que hacer el partido perfecto y que ellos no tengan su día y no les apetezca mucho sabes porque al final ellos contra ti juegan a medio gas suena a medio gas suena mal pero juegan a medio gas al final ellos no si no no pueden jugar domingo miércoles domingo miércoles los jugadores del madrid y del barça los partidos lo juegan a medio gas y aceleran cuando lo necesitan hace papá son selectivos con ahora yo no tiene menos nivel que en esa época está el barça top y el madrid top o sea pero ahora está todo más igualado pero yo por ejemplo jugué contra el atlético madrid de gregorio manzano y en el calderón les estaban quitando y luego en la vuelta vino el del cholo equipo grande la diferencia sabes que si va a ir al mal ha cedido y llega hecho y le dice no tú conmigo aquí se va a ir al mal ha cedido porque claro se verán mal y ahora es un referente del atlético de madrid no conoces al atlético madrid sin ese tío ni sin el cholo el cholo tiene un mérito de eso no se puede valorar y ahí llegó llegó ese año el cholo y a partir de ahí ha sido su hasta ahora hasta ahora pero estoy contigo 620 partido y sigue con el mismo pistón de exigencia eso brutal brutal y qué pasa